Cada mañana que te vuelvas de mí, siento el temor de no tenerte más porque en las noches quedo muerto en ti, solo revivo con tu regresar hasta las horas lloran, me lucen largas cuando tú no estás y me pregunto qué será de mí si alguna vez me llegas a olvidar de ese grado amor, eres grito sin voz, de mi conciencia eres dicho y dolor, la fuerza, la razón de mi existencia Cada mañana que te vuelvas de mí, siento el temor de no tenerte más Son los contratos perfectamente regalos Desde ahora puedo asegurarle que usted va a ser mi mano derecha en la cuestión legal para el funcionamiento del armador Qué bueno que le sea útil, licenciado También tengo algunos proyectos Si usted está iniciando esta empresa y podría ser muy saludable que desde el principio se tomaran en cuenta algunos aspectos legales que podrían ser determinantes en el futuro desenvolvimiento de la empresa Correcto, propóngame usted algo para esos proyectos Yo los someto al consejo ¿Cómo no puede? Díganme, Anita Que se haga la pasada Está bien, licenciado Díganme, Anita, por favor, que los ponga junto con los otros papeles que debo tratar mañana en la junta Sí, señor, ¿cómo no lo hiciera? Muy bien Qué agradable sorpresa ¿A dónde iba? Pues a dejar estos papeles con la secretaria y después a comer ¿Sabe que sigo sin coche? No me lo han entregado todavía ¿Podría usted hacerme el favor de llevarme a mi casa? Hablaré con Alejandro cinco minutos Y enseguida sal Pues está bien Entonces se la espero Ay, gracias, Aún Es una nueva conquista Soy una mujer que siempre está en plan de lucha Por conseguir la cecla Me considera usted demasiado frívola Discúlpeme, ¿a qué debo el honor de su mejita? Si es para ver qué resultó de la junta en el consejo, no será hasta mañana, así es que no creo No, 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 olvídese de eso Están del negocio en sus manos, no me preocupen los solitos No, se trata de Paloma y de Daniel Creo que se casan mañana, ¿verdad? Sí, sí se casan mañana Ah, sí por eso quiero mandarles este regalo Soy demasiado orgullosa y pienso que la mejor manera de demostrarles que no me importa en lo absoluto que vivan su tócito romance No andándoles un regalo Pues me parece muy bien ¿Y eso es lo que venía usted a consultarme? Que no, no, yo luego que no Solo quería preguntarle la dirección de esa chica Pensé que si le hablaba yo por teléfono no me la iba a dar Pero estando yo aquí sí la puedo conseguir Y si no, es con usted, pues, con su secretaria o con Vicente o con cualquiera de los empleados Yo estoy seguro de que ellas no se la van a dar Porque además no la tenemos Ay, por favor, Ale Pero si a usted le gusta mucho esa muchacha Yo sé que la sacó usted de la cárcel y sabe todo lo que hace No me digas que no tiene la menor idea de dónde puedo encontrarla Pues esa es la verdad, señora Yo no tengo la menor idea de dónde puedo encontrarla Entonces, ¿no podré mandarle el regalo que yo pensaba? Pues de verdad lo siento, pero no veo cómo Ay, mire, que yo no no se cuente Usted piensa que yo quiero ir a molestarse Pero no, no se trata de él Así que, aquí tiene Este es el regalo Mándeselo a usted mismo con su secretario Dígame, de verdad ¿Se ha tomado usted la molestia de comprar algo para ella? Para ella no, es para los dos Es un pequeño reloj Fue antiguo para el buró Lo traje de Europa, lo tenía guardado, arrundado Y ahora, ahora va a marcar las horas de felicidad de esa pared ¿Es usted tan bondadosa? Mejor piense que un poco así ¿Se imagina qué pensará Daniel cada vez que vea este reloj? Y Paloma, bueno, no sé si sentirá celos postosamente Si nada más se trata de demostrarle que no me importa en lo absoluto que se case Pues podría usted mandarlo a casa de Daniel ¡Ay, no! Estando ahí la bruja de doña Catalina ¡Ay, no! ¡Ay, no sabe usted cómo es esa mujer! Es capaz de quedárselo con tal de no De no entregárselo a Paloma No, no Yo quiero que tenga algo Que le demuestre Que no me lleve para nada la felicidad Bueno, ¿le va a dar usted la dirección o lo va a mandar usted mismo? Pues, si quiere le puedo mandar a Vicente que lo lleve Escuché que usted no tiene coche, ¿no? Ya sabía yo que me estaba mintiendo A que usted sí sabe dónde sigue Paloma Anita Dígale a Vicente que venga, por favor Necesito que lleve a casa de señorita Paloma Un regalo Gracias, Alex Muchas gracias ¿Es usted un amor? Oiga, no sé de nada Es que... Es que es un aloxizo Sí, querido Y además muy elegante Bueno ¿Tiene alguna tarjeta para ponérselo? No ¿Con qué digas que va de mi parque? Si se siente ¿O usted también piensa mandarle algo? No Por supuesto Si supieras que lo que va a llegarle por tu conducto Es la grabación de Daniel Hoy explota la bomba y encima te meto a ti en el lío Querido Alejandro Ay, Paloma celosa de mí Daniel de ti Y la boda se va al diablo ¿Deberías encontrar a una Francisco medio muerto? Sí Sí Y nos invirtieron por teléfono que no deberíamos dar parte a la policía Pues me parece que es un error Usted podrá pensar lo que quiera, licenciado Pero no me voy a exponer a que maten a mi madre En esto lo peor Es volverse uno cómplice de los... De los plagiarios En efecto Pero lo peor para mí es que maten a mi madre Así es que... Pues vamos a esperar Vamos a esperar a ver qué es lo que piden de rescate Y se lo vamos a pagar enseguida No estoy de acuerdo La verdad no me parece bien Además cuando se enteren de que Francisco ha muerto Pero si le dije a usted que lo encontramos con vida Pero seguramente es muy mal herido Lo estoy atendiendo yo, licenciado Le hemos puesto suero Ya le curé las heridas Creo que podrá salir de esta ¿O para decir algo? Está en condiciones de declarar Le digo a usted que no vamos a dar parte Pero yo sí quiero escuchar lo que sucedió Tal vez pueda reconocer a esos hombres Y que nos diga cuántos eran Y cómo los atacaron Bueno Doctor Márquez Ponga mucha atención a lo que voy a decirle ¿Dónde? ¿Dónde está mi madre? ¿Cómo está? Le digo que ponga atención Mañana a las 10 de la mañana Debe estar en el pueblo de Tlacolula Del estado de Oaxaca En la iglesia A ver si me da tiempo de llegar al banco A eso allá usted En Oaxaca a las 9 de la mañana Y una vez en la puerta de la iglesia ¿Qué es lo que debo hacer? Un anciano del pueblo se acercará a usted Pero le advierto una cosa Nosotros estaremos escondidos Vigilando Y si notamos que usted dio parte a la policía La pasará muy mal la señora Márquez No No diremos nada Encontramos al chofer y Y no hemos dado parte todavía Muy bien En ese caso recuérdelo A las 10 de la mañana En la puerta de la iglesia de Tlacolula ¿Y mi madre ahí estará? Una vez que haya entregado el dinero al anciano Y este se vaya Usted verá que ella se acerca Pero seguiremos vigilando Bueno 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 Mordió el anzuelo, ¿ah? Sí Y la boda tendrá que suspenderse Porque ni modo que esté al mismo tiempo en Oaxaca y en México Y mientras Yo iré volando en un avión para los Estados Unidos Uy, qué plasmás maravilloso Digno de una mente como la mía Es que me dieras Me parece Simplemente fenomenal Y ahora esto que no arranca Bueno, y por qué no sube al despacho de Alejandro Y le dice que le mande a su chofer Para ver si puede arreglar el auto, ¿no? Bueno, pues entonces vayamos a comer por aquí Usted me invitó la vez pasada A fuerzas, lo reconozco Sí Entonces ahora me toca a mí ¿Vamos? Es que se me hace tarde Ah, sí Es que usted acostumbra comer con su novia Es esa chica que vive en casa De Paloma Sí ¿Por qué? Porque le hablé por teléfono pidiéndole la dirección de Paloma Y no me la quiso dar Ah Qué niña más rara Se nota que me tiene más envidia Y no me explico por qué ¿O qué usted le dijo acaso Que aquel día comimos juntos? Se me hace tarde, señora A las cinco tengo que estar en la cárcel de mujeres Y todavía debo pasar a ver a Rosita Esa chica debe sentirse feliz Por el cariño que usted le tiene Es el hombre más fiel E inconmovible que he encontrado en la vida Soportaría que no sucumbiera a mis encantos Por cualquier otro motivo Pero nunca porque fuera novio de una chiquita Como esa Perdón Todo el mundo se dará cuenta que estamos en apuros Ay, que clasos son más indiscretos Déjelo, no tiene caso Mejor voy a pedirle al licenciado que Que la mande con Vicente a su casa Ay, no, no Espere Ay, ¿qué es lo que tiene aquí? Es un lunar Muy grande ¿Qué pasó? Francisco está recobrando el conocimiento Le estuve preguntando de lo del rapto Y me dijo que fue un hombre Uno nada más Voy a hablar con él Tú mientras comunícate a una compañía de aviación Y consígueme un boleto para Oaxaca Para mañana a primera hora Sí Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sí está bien? Ya Y está todo arreglado para que salgamos mañana para los Estados Unidos Ah, bueno, pero si usted cree El licenciado que Federico debe regresar a México Bueno, ¿cómo no? Entonces así lo haremos Pero, pero dígame Lo de la boda de Daniel Me imagino que se habrá suspendido ¿Qué? Que él está pensando en llevar a Paloma a Oaxaca Ah, no, pero eso es absurdo Bueno, pues De cualquier modo Cuando vea que allá no me recupera Y que debe regresar a México Para ver qué ha sucedido conmigo Entonces suspenderá el casamiento A no ser que sea tan mal hijo Que no le importe la vida de su madre, ¿verdad? ¿Cómo no, licenciado? Ay, por favor Hágame saber cualquier cosa a ese respecto Porque sería el colmo Que después de haber tramado todo esto Él terminara casándose con ella Sí, de acuerdo Nos seguiremos comunicando Adiós ¿Qué? ¿Dijo algo de que yo tengo que volver a México? Sí Para evitar cualquier sospecha Tiene que verlo usted por allá Así no notarán que ha desaparecido Ni las empleadas del bufete del licenciado Ni nadie La suerte creo que Daniel insiste en llevar A Paloma con él a Oaxaca Para casarse inmediatamente Después que haya entregado lo del rescate No se preocupe Él no entregará lo del rescate Porque usted no estará ahí No estará nadie Y cuando hayan pasado dos o tres horas Y se den cuenta de que no aparece Ninguna persona relacionada con esto Tendrá que regresar a México Tendrá que regresar a México ¿No? Ah, sí, ¿verdad? Bueno, y como el asunto estará todavía más angustioso para él No creo que ahí mismo piense casarse con ella Ay, inconsciente Pero es que de veras se ha vuelto loco por ella Creo que sería capaz de verme muerta Y seguir adelante con sus planes de matrimonio Dios Dios mío Quiero confiar en ti Y en el amor que le tengo a Daniel Es que parece como si todo estuviera contra nosotros He caído como en... Como en un pozo Lleno de angustias y de problemas Mi padre no quiere dejar a esa señora Gabriel Se burla de Dora Luz Y ahora ese dinero que yo debo pagar y que... Pues no sé cómo voy a conseguir Daniel ha dicho que nuestro cariño debía ser más fuerte que todo Para mí lo ha sido Y no me voy a detener ante nada con tal que se realice nuestra unión Pero... Dime si no estoy haciendo mal No habré llegado demasiado lejos en mi afán de encontrar la felicidad Ayúdame, Diosito, ayúdame Y si no es para bien de los dos Entonces... Que todo se acabe Ya no hay duda Raúl y la señora Montaña tienen relación Y yo... Pero no voy a llorar Esta es una situación que yo busqué Y él no tiene la culpa Voy a salir adelante Por mi madre Tengo que salir adelante Solo Dios sabe cómo me siento ¿Qué tal, licenciada? Hola Don Gustavo Paloma se casa mañana ¿Qué cosa? Que Paloma se casa mañana Yo quería pedirle a usted Que por favor vaya a verla Y le desea que seamos felices Se casa con él Con Daniel Márquez Es que no se da usted cuenta que es algo remediable A menos que vaya con la tranquilidad de que usted está cerca de ella Como antes Por favor, licenciada Vive en casa de Isabel Búsquela Díjale cuánto la quiere Que desea su felicidad Y que estará mañana en su boda Que es lo más importante en la vida de una mujer Dora Luz Márquez Estaba por casarse Lo mismo que su hermano Daniel insistía en conocer a Juan Vallarta Y por una serie de pretextos El señor Vallarta Jamás llegó a encontrarse con Daniel ¿Por qué? Juan Vallarta Un muchacho sencillo Sensible Humano Rico Muy rico Y pide prestado medio millón de pesos Porque su padre no le manda el giro que esperaba ¿Qué agencia dijo Dora Luz Que vendía la casa que Vallarta iba a comprarle? Habría que encontrar antes que todo La causa de esa premura Para obtener medio millón de pesos de doña Catalina Y luego el motivo que lo hizo Devolvérselo Y todo esto Sin que Juan Vallarta Haya querido conocer a Daniel ¿Por qué? Señorita Comuníquenme con el señor José Sala Agente de venta de Soto y compañía Sí, muchas gracias Este hombre me dirá Si es verdad Que se exigía de un día para otro 500 mil pesos A Juan Vallarta ¿Y cómo es que si le esperaba un giro de su padre No le podían esperar unas horas Tratándose de un negocio como este? ¿Sí? 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 Ay, Gustavo Entonces ya es un hecho Es cierto que Paloma se casa con Daniel Sí Ya, ya está bien Gracias Y tal vez En el mismo momento que presente sus papeles Con el juez del registro civil Catalina descubra que su padre es Gustavo Romero ¿Quién sabe si con eso puede hablar con la verdad, Gustavo? ¿Por qué? Para que mis hijos crecieran sin el estigma de una madre delincuente Creo que los llevaste a registrar de nuevo, ¿verdad? Y la mujer que aparece en todos esos documentos legales Fue aquella muchacha, amiga mía Que tú también trataste alguna vez Se quedó soltera Murió muy joven Aún en la foto que tenía de ella Era para mis hijos el retrato de su madre Dios la tenga en su gloria por haberse prestado a ayudarte Fue conmigo el registro civil Los niños estaban tan pequeños Los presentamos Ella dio el nombre de Paloma Estrada Y desde entonces nuestros hijos se llamaron Romero Estrada En vez de Romero Nava ¿Sí? Por eso es que Paloma no ha descubierto que Que soy su madre, claro ¿Qué relación podía tener Paloma Estrada con Gloria Nava? Pero tarde o temprano darán con la verdad Y nosotros habríamos suportado lo que pasó inútilmente No No inútilmente Porque Paloma ha sido feliz Tú no sabes cómo era nuestra hija antes de Que qué empezara a detestarme Una criatura llena de alegría De optimismo De amor a la vida De amor A mí No creo que haya existido una hija que quisiera tanto a su padre Tal vez por eso ahora Su odio es mayor Pero al menos a ti te quiso Alguna vez Y ahora no te odia, Gustavo, no Ese sentimiento de rechazo es Es hacia mí ¿Por qué piensas que entre tú y yo Existe algo degradante? Y no es así, Gustavo No es degradante el secreto que nos une Yo solo quise que Guardara un bello recuerdo de ti Pero contábamos con mi muerte Yo debí morir Yo debí morir Si me quedaban escasos meses de vida Y casi con un egoísmo perverso Pensamos los dos Tú y yo Que todo quedaría olvidado Una vez que yo Que yo dejara este mundo Alguien tenía que ir a la cárcel Por la muerte de Márquez Y yo no lo maté Alguien tenía que ir a presidio, Gustavo Es cierto Por la muerte de Joaquín Pero yo tampoco lo maté Ya sabes que se casa, Paloma Y no hablemos de otra cosa Pienso que ya no hay salida Y tendremos tiempo los dos De enfrentarnos a su rencor Y a su odio Se casa Se casa Mi niña Si Dios me devolvió la vida ¿Por qué no me concede la gracia De verla feliz? Lo será, Gustavo De veras lo será Al menos En estas horas Que preceden a su boda Si mi cuerpo Miserable No es digno De estar junto a ella, Señor Al menos mi espíritu Mi alma Mi pensamiento Mi niña Mi alma Seré la esposa De Daniel, mamá Y tendré Que dar este paso Tan importante Y tan grande Sola Sin mi padre Sin mi hermano Pero yo sé que siempre Siempre tu espíritu Y tu alma Estarán junto a mí El regalito Te llegará hoy mismo Nada más Hay que ver si ella tiene una grabadora Donde escuchar eso La sorpresa que se va a llevar Solo que debo de tener mucho cuidado Y hacer las cosas con toda habilidad Para que ella me devuelva esa grabación Y no caiga en manos de Daniel Pero bueno En todo caso Si lo hace Aunque él se enfurezca De cualquier modo Ya lo tengo perdido ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Francisco? Que era un hombre con lentes oscuros Uno nada más El que lo atacó Que venía en un carro Que no pudo Que no pudo alcanzar A ver si adentro habían otros Amenazó a mamá con una pistola La pobre estaba aterrada Le pedía que bajara del auto Y ella se resistía Dice que ya no sabe Qué pasó después Porque lo golpearon ¿Y las placas del coche? ¿El modelo? ¿Algo? Sí Sí me dijo que es un automóvil Chevrolet negro Negro Un color oscuro Una cosa así ¿Se dio cuenta de esto Y de la marca? Porque dice que Que los había estado siguiendo Pero las placas No las pudo ver Con razón Mi madre estaba tan angustiada Ella ya ves Que estaba tan mal De sus nervios Que yo pensaba Que era Que era por su imaginación Pero ya ves Desde días antes Había insistido En que un coche oscuro La seguía Y cuando me asomé Una noche Efectivamente El auto estaba Allá en la esquina No alcanzaste a Una distinguida El número De las placas Ay no que va Desde aquí hasta la esquina De cualquier manera De cualquier manera Eso nos puede servir De pista ¿Pero piensas A avisar a la policía? Pero claro que no Vamos a buscar Por nuestra cuenta ¿Te acuerdas Del investigador Que te dije Que está Está tratando De localizar a Juan? Ya, ya, caray Juan Vallarta Otra vez Olvídate de eso Tenemos cosas Mucho más importantes En las que pensar Sí, Daniel No me resigno a perderlo Sin saber Que fue de él Sin conocerlo Verdaderamente Los motivos De que lo hicieron Que se alejara de mí Sabiendo que me quiere Porque me consta Yo siento Que me ama Daniel ¿Cuándo podríamos Hablar con él? Yo quedé de verla En estos días Pero antes Debemos ir a rescatar A mamá, Daniel Sí, no Tengo que ver a Paloma Para proponerle Que se vaya conmigo A Oaxaca No quisiera cancelar La boda así De un día para otro Eso es Que se vaya contigo Y se casan allá Pero hay una cosa, Daniel No pude conseguirte Pasaje para Oaxaca En avión Porque mañana No hay vuelos ¿Qué? Los vuelos Son cada tercer día Mañana no hay forma Que se vaya por aire ¿En ese caso Tenemos que salir hoy mismo? Son, son Son, no sé Son casi, no sé Ocho, diez horas De aquí allá Y ya están por dar No sé Las seis de la tarde Apenas tengo tiempo De convencer a Paloma De que se vaya conmigo Además Dejes que estar Antes de las nueve En Oaxaca, Daniel Pone cualquier cosa En una maleta Por favor Una o dos camisas Lo que encuentres Voy a ver a Paloma Ojalá que se quiera Ahí conmigo Porque de ninguna manera Quiero dejarla aquí Tengo el presentimiento De que De que si no nos casamos Mañana Todo se va a echar a perder Cada mañana que te vas de mí Siento el temor de no tenerte más Porque en las noches quedo muerto en ti Solo revivo Con tu regresar Hasta las horas lloran Sin sufrir Sin sufrir Me lucen largas Cuando tú no estás Y me pregunto ¿Qué será de mí? Si alguna vez Me llegas a olvidar Me llegas a olvidar Me esperaba tu amor En el grito sin voz De mi conciencia Eres mi soy dolor La fuerza La razón De mi existencia La razón La razón De mi vida La razón